Música Oh este negocio de vender ropa me va a hacer rico como mamut Voy a vender mucha ropa Hola gracias por hacerme tan inteligente, tan sabio Oh mamut esta vez no te fallaré, voy a vender mucho aquí en esta barriada Oh pero hace un sol desgraciado Buenas señor no quieren un alfombra en las sábanas Tenemos ropa también barata para usted Me fumen mi reina Buenas, buenas, alfombra, sábanas, incienso No quiere incienso, alfombra, sábanas No me he vendido nada, ayúdame por favor, mándame una ayudita por favor Buenas caballero estoy vendiendo ropa a crédito barata Matisse A crédito A crédito barato Pero es ropa de marca esa no? Oh ropa de marca como que no, es de ropa hecha en Arabia Esta buena Oh tengo small, tengo small para usted Pasa pues Oh gracias caballero Bueno hermano tengo ropa barata para ti, ropa de marca ¿Qué tiene para él? Es small Es small para ti Oye porque yo soy 36 también sin todo Sí, sí, claro que sí Oye mira, usted es de Barcelona no? Tiene cara de... Mucha como no papá el Barça El mismo Messi me lo firmó, yo lo traje de Barcelona pasaba un plazo Chico, luego y todo Yo he viajado mucho por el mundo ¿Te gusta? Cómo no, papá está pretty ¿Te queda así no? Porque es stretch, super stretch Sí, 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 sí Uy tengo el pantalón perfecto para usted, talla 34 No es 76 Ah, no importa si este es stretch, mira pequeñito Este es tira y todo, mira fe Está bien Cuántos elefantes habrán matado para ser pantalones Ah, no, y en el desierto la gente lo usa así Pero en todo el de hace un oasis se enteran con estos pantalones Multiuso Multiuso, mira, mira Está bueno Mira la calor que está haciendo, mira que gusto Tiene bastante cubrimiento aquí Lo pensé mucho cuando estoy mucho Se lo vendo barato, señor Usted le va a quedar vender ¿Cuánto me va a salir esta vaina? Bueno, déjame un segundo, déjame sacar la cuenta así Te voy a dar las gracias a las... Opa de luz Bueno, te lo voy a dejar solamente en 100 dólares para ti Tú estás loco Oye, pero un lagarto como tú vas a trabajar en 100 dólares Caballero, si hay crédito Igualito que en el almacén, nada más que un poquitito, un poquitito más Es un poquitito más caro, tú estás loco Mira, ¿por qué no te pongas así? No te pongas así, mira Te voy a regalar una correa hecha con boas y serpientes de allá de esto Ah, bueno, ahora sí estamos hablando Perfecto, te voy a meter bar Te la voy a regalar Correa 35 Ok, está bueno Perfecto Bueno, sí, ya así cambia, ¿no? Negocio redondo como tú Sí, sí, gracias, gracias Bueno, entonces, bueno, yo vengo con la quincena ¿Qué nombre le pongo? Porqui, porqui Aquí todos los vecinos me conocen por Porqui Ah, usted es muy conocido aquí en la barra Sí, como a la gente no me conoce aquí Ok, ok Pantalón, suéter, correa 25 dólares Ok, yo paso por la quincena aquí, caballero Espero que se sienta satisfecho con la compra No, tranquilo, tranquilo, pásate la quincena La quincena yo te cancelo a usted esa vaina vos Ah, en la quincena yo se lo tiro Sí, sí, sí Bueno, igual te va a costar lo mismo Ah, bueno, dale, no importa Tranquilo Con los intereses, no me falles No me falles, vengo a la quincena Dale, tranquilo, mi hermano, gracias Buena, Porqui, llegó la quincena Oh, no platicas Diga Sí, bueno, hasta Porquis No, aquí no viene un Porqui Porqui, uno gordito es que yo le vendí una ropa aquí en la quincena pasada No, aquí no viene un Porqui ¿Cómo que no? Si yo le vendí la ropa aquí adentro de su casa ¿Cuándo? Hace 15 días Viene, hace un trabajo aquí, un camaroncito, pero él lo vive aquí Así que lo agarrarían de pendejo ¿Él lo vive aquí? No, él lo vive aquí Chao Señora Señor, carajo, Dios, 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 Dios Precio Aprende Ahí Aprende Aprende B ah 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 aló cerdito quiero mi plaza de la ropa que llevas puesta desgraciado qué plata no te voy a venir una plata a ti tú estás loco quién tú eres shhh me vas al carajo venga ah está bien lo que yo te voy a pagar tranquilo no te tiene que poner a cifra en loco me vas a pagar me vas a pagar con intereses dime dónde tú estás yo te llevo la plata no no usted no se mueve de ahí desgraciado corto usted se me queda ahí lo que tú digas muso tranquilo hombre ya loco ya no oiga yo quiero hacer una llamada importante apúrese usted sabe que eso es un teléfono público oiga el teléfono estoy esperando es una llamada internacional no me importa que eso es una llamada internacional yo también necesito usar el teléfono no te puedo dar el teléfono ah no vamos a ver yo te voy a cerrar el teléfono no por favor no por favor no déme el teléfono te voy a dar el teléfono déme el teléfono no puedo dar el teléfono no puedo dar el teléfono ay sabes que mete tu teléfono por donde más te quepa idiota qué ya me puedo ir no sueltas el teléfono eh compa demora ahí o qué no me hagan franc estoy hablando contigo loco no le digas nada tengo estos cuerpos no le digas nada quédate ahí no te muevas franc no te defiendo quédate quietudito que le vuelva una cabezota del cuerpo quíte 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 mía déjase suéter es mío porque sabes que quiero que te quites que yo me quiten la ropa mi hermano esa ropa que es mía que tú me pagaste quiero que te la quites todavía a un cardito a 8 porque a mí porque me quedas quietecito no digas nada se queda calladito que se ve más bonito aló aló musu musu la de méda de lo que no Gracias por ver el video.